Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo ocultar tu lista de amigos en Facebook. Si no queréis que otras personas puedan ver a quién sigues y de quiénes eres amigo en Facebook, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Funciona del mismo modo ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la plataforma de Facebook y una vez entremos pulsaremos sobre el perfil, abajo a la derecha. Ahora pulsaremos sobre la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha. Antes de seguir con el tutorial, deciros que si estáis cansados de perder el tiempo con notificaciones o con aplicaciones vacías, he dejado un vídeo en el link de la descripción donde te enseño en menos de 10 minutos a cómo puedes convertir tu iPhone en una máquina de productividad. Bien, volviendo al tutorial, deslizaremos hacia abajo hasta llegar a qué puede ver la gente. Aquí donde pone seguidores y contenido público. Como veis aquí ya nos aparecen dos ajustes que es quién puede ver tus seguidores, que yo tengo puesta la opción de solo yo y también quién puede ver la gente y páginas a las que tú sigues. Lo vamos a cambiar a solo yo.